Hey man, estamos invictos, no nos ganan Invictos Invictos No nos pueden ganar el fútbol tenis Sudamerica, fútbol, pa 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 pa, you know what I mean ¿Qué es eso? Lesión, pido, pido Ya no, pido Lo que, lo que, lo que, lo que lo que yo Mi empiezo ¿Como ya André? Espech, sí, sí ¡Fíjj, sí, sí, sí! ¡Víjj, sí! ¡Víjj, sí, sí! ¡Víjj, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decir algo sobre lo que se puede hacer con el concurso? Es el histórico de México, el número uno de México y lo tomé como tal. Es siempre bueno. Ya. Volgens mij wordt er veel gelachen. Versus jullie. Ja, dat denk ik wel. Dat is eigenlijk in het begin wel, sinds we kijken wat we het kunnen goed vinden, ja. Ja. V ecc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.